En el programa de hoy desde Nicaragua, fuentes vinculadas a dos diócesis acusadas por la dictadura de supuesto lavado de dinero confirman que la donación que recibieron corresponde al organismo de ayuda Catholic Relief Services. Desde Roma realizan acto de reparación en la Basílica de San Pedro tras la profanación de un hombre que se desnudó en el altar mayor. Un choque de trenes deja a más de 200 fallecidos en la India. El Papa envía sus condolencias. En Colombia, miles marchan para exigir a la Corte Constitucional que derogue la sentencia de febrero de 2022 que liberalizó el aborto en el país. Consagración y reparación al Sagrado Corazón de Jesús son los actos que Benedicto XVI recomendaba hacer para amar más esta especial devoción. Le contamos más en nuestro especial Benedicto Amor y Verdad. Corazón de Cristo, templo de Dios, puerta del cielo y morada divina. Hola amigos, hola Eddie. Empezamos una nueva semana. Así es, Natalia. Un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero EWTN Noticias. Yo soy Natalia Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Nicaragua. A fines de mayo, las cuentas bancarias de dos diócesis de la iglesia de este país fueron congeladas por la dictadura de Daniel Ortega por un supuesto lavado de activos. Sin embargo, nueva información revela que el dinero encontrado por la policía nicaragüense corresponde a una donación totalmente legal. Los detalles de la investigación se los contamos en la siguiente nota. Les permiten darles un abrazo. Un abrazo, hermanos. Si somos hermanos, hermanos. No preciso ni decir. El dinero que la policía orteguista mantiene retenido desde la semana pasada a la diócesis de Estelí es limpio y la acusación de lavado de dinero es infundada, aseguraron fuentes vinculadas a esa provincia eclesiástica. Asimismo, señalan que la supuesta actividad ilícita es el manejo del remanente de una donación de fondos destinados para la construcción de un hospital realizada por Catholic Relief Services a Caritas Estelí, cuando la diócesis estaba presidida por el obispo Abelardo Mata, pero actualmente están bajo la administración apostólica de Monseñor Rolando Álvarez. Hoy condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel, el medio confidencial explicó la procedencia de esos centenares de miles de dólares. El reporte periodístico detalla que el origen de esos fondos corresponde a una donación de más de 500 mil dólares realizada por la Fundación Catholic Relief Services en 2012 a la Asociación Caritas Diosesana de Estelí, que al ser cerrada en febrero de 2022, acordó entregarle toda esta donación a la diócesis de Estelí, según explicaron las fuentes consultadas. Catholic Relief Services es una institución fundada por obispos católicos de Estados Unidos, que trabaja en 101 países y cinco continentes brindando asistencia humanitaria. Por la acusación contra la diócesis de Estelí, ocho personas están detenidas bajo la supuesta investigación, todas miembros de la extinta Caritas de Estelí, entre ellos dos sacerdotes y seis laicos. Vamos con noticias desde Roma. El sábado último se celebró un rito penitencial como acto de reparación en la Basílica de San Pedro, luego de que un hombre se desnudara sobre el altar mayor, profanando así uno de los templos más importantes de la Iglesia Católica. Sobre esto y más nos informa nuestro corresponsal, Ari Ramos. Saludos desde Roma. El cardenal Mauro Gambetti presidió el sábado un rito penitencial en la Basílica de San Pedro, después de la profanación del altar de la confesión ocurrido el jueves por la noche. Un hombre de nacionalidad polaca se desnudó y subió al altar, mostrando en su espalda un mensaje. Salven a los niños de Ucrania. Fue detenido por los gendarmes y entregado a la policía italiana, quien emitió una orden de expulsión del territorio. El arcipreste de la Basílica Vaticana llevó a cabo el rito penitencial como una respuesta espiritual tras la profanación del altar principal de la Basílica. El altar de la confesión está colocado sobre la vertical de la tumba de San Pedro y cubierto por el monumental baldaquino Bernini. Por otro lado, este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad en su alucinación del Ángelus, el Papa Francisco reflexionó sobre el diálogo con Jesús con Nicodemo y su significado en la relación con el misterio de la Trinidad. Jesús lo escucha, comprende que es un hombre que está en un proceso de búsqueda. Entonces, primero lo sorprende, respondiéndole que para entrar en el reino de Dios es preciso renacer. Y después le desvela el núcleo del misterio, diciéndole que Dios amó tanto a la humanidad que envió a su Hijo al mundo. El Papa destacó que este amor se manifiesta en la Eucaristía. Además, el gesto más simple de la señal de la cruz nos recuerda cuánto nos ha amado Dios. El Papa instó a ofrecer el perdón de Dios y la alegría del Evangelio a todos y concluyó pidiendo la intercesión de María para que nos ayude a vivir la Iglesia como una casa que se ama de manera familiar. En otros temas, el Vaticano informó este lunes que el Cardenal Mateo Zuppi realizará una visita a Kiev como enviado del Papa para buscar vías de paz y aliviar las tensiones en Ucrania. Por último, el Papa Francisco participó en el programa de televisión italiano A Su Imagine y reflexionó sobre diversos temas. En la primera aparición del pontífice en un estudio televisivo, destacó que con la paz siempre se gana algo, aunque sea poco, mientras que con la guerra se pierde todo. Hizo referencia al conflicto en Ucrania y señaló que la tortura y el placer de torturar en la guerra son preocupantes. En Roma, Ari Gualdi Ramos Díaz, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a India. El gobierno informó a la creación de una comisión para investigar violencia en la ciudad de Manipur. Durante las últimas semanas, distintas localidades e iglesias en su mayoría cristianas sufrieron ataques por parte de radicales que profesan el hinduismo. Solo en Manipur, el mes pasado, los ataques dejaron 70 víctimas mortales y hasta el momento 45.000 personas huyeron de sus localidades por la creciente violencia. El viernes 2 de mayo último, en el estado de Odisha, ocurrió un accidente de trenes que dejó cientos de víctimas. El Papa Francisco envió sus condolencias. Conozcamos todos los detalles en el siguiente informe. Así quedaron los tres trenes luego de chocar la noche del viernes 2 de mayo último. Las causas del incidente aún se investigan. Apuntan a un fallo en el sistema de señalización. La tragedia sucedió en la localidad de Balasor, en el estado indio de Odisha, en el este del país. El choque fue entre dos trenes de pasajeros y uno de mercancías. Dejó a casi 300 muertos y más de 1.000 heridos. El primer ministro de India, Narendra Modi, publicó en su cuenta de Twitter sus condolencias por las víctimas y su compromiso por atender a todos los afectados. Para el rescate llegaron al lugar más de 100 ambulancias. Después del rezo del Angelus, ayer domingo 4 de mayo, el Papa Francisco manifestó sus condolencias a todo el pueblo de India. Queridos hermanos y hermanas, aseguro mis oraciones por las numerosas víctimas del accidente ferroviario acaecido en India hace dos días. Manifiesto mi cercanía a los heridos y a los familiares de las víctimas. Que el Padre Celestial acoge en su reino a las almas de los difuntos. Esta es la peor tragedia ferroviaria ocurrida en los últimos 40 años en India. Los accidentes de trenes son habituales en el país. En 2021, más de 16 mil personas murieron en casi 18 mil accidentes ferroviarios en India. Pasamos a noticias de Colombia. Miles marcharon para exigir a la Corte Constitucional que derogue la sentencia de febrero de 2022 que liberalizó el aborto en el país. Todos los detalles en la siguiente nota. Miles de colombianos salieron a las calles para alzar su voz por el fin del aborto en todo el país en la 17ª Marcha Nacional por la Vida. Marcharon desde 70 ciudades. La gran manifestación fue convocada por la plataforma Unidos por la Vida. Se sumaron varias organizaciones pro vida, así como familias, fieles de parroquias, congregaciones religiosas y miembros de otras denominaciones cristianas. En Bogotá, la marcha comenzó en el Parque Nacional con dirección al centro de la ciudad. Durante el recorrido se entonaron cantos marianos, frases a favor de la vida y también se rezó rosario. En Cali, la sucursal del cielo, una multitud también marchó por la vida. En Medellín, la marcha empezó desde el Parque de Banderas, en el Estadio Atanasio Girardot, hasta el Parque de las Luces. El presidente de Unidos por la Vida, Jesús Magaña, llamó a la Corte Constitucional a derogar la sentencia C-055 de febrero de 2022, que liberalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Estamos acionando una presión terrorista a los médicos, a las enfermeras, a todos los hospitales para que hagan abortos a diestra y siniestra. Esto no lo vamos a permitir porque vamos a defender a los más indefensos. Magaña indicó que con esta manifestación a nivel nacional, el gobierno y demás autoridades deben recibir el mensaje de que la mayoría del pueblo colombiano es un pueblo provida y que lucharán hasta que el aborto sea imposible e impensable. Ahora noticias desde Argentina. Con el lema, sed santos porque yo el Señor, su Dios, soy santo, las reliquias de los santos argentinos, el santo cura brochero, la beata María del tránsito de Jesús sacramentado y el beato Mamerto Esquiu, recorren desde la quincena de abril las diócesis del norte del país por iniciativa de las hermanas terciarias misioneras franciscanas. La peregrinación inició en Cruz del Eje, estuvo en La Rioja, en Catamarca y ahora se encuentra en Concepción de Tucumán. Desde la organización detallaron que se dirigirán hacia la diócesis de Salta y continuarán por el noreste argentino. Más noticias de la Iglesia Católica en Argentina con nuestro corresponsal, Matías Boca. En Buenos Aires, desde la parroquia Virgen de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda, comenzamos informando que el Papa Francisco nombró arzobispo de Buenos Aires a Monseñor García Cuerva, de 55 años, actualmente obispo de Río Gallegos. Conocemos más en EWTN Noticias sobre la vida de Jorge Ignacio García Cuerva. Jorge Ignacio García Cuerva nació el 12 de abril de 1968 en la provincia de Río Gallegos, en el sur de la República Argentina. Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre del año 1997, donde ejerció su ministerio en los barrios populares y las villas de La Cava y el Talar de Pacheco. Veinte años más tarde, el 20 de noviembre de 2017, el Papa Francisco lo nombra, obispo auxiliar de la diócesis de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires. Por ejercer su ministerio pastoral en los barrios populares y en las cárceles, es considerado un obispo de las periferias. Por su parte, el Cardenal Mario Aurelio Poli le dio la bienvenida al nuevo arzobispo de Buenos Aires. Bienvenido, Padre Jorge. Hermano, bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo pastoreo. Entre otra información, se realizó un acto central por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Parroquia Santa Julia del Barrio Porteño de Caballito. El acto central de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos este año llevó por lema «Haz el bien, busca la justicia». En esta ocasión, la celebración estuvo organizada por la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la República Argentina, la cual contó con lecturas bíblicas, una predicación y cantos litúrgicos, además de un gesto común de fraterna unidad. Este tipo de actos, en primer lugar, son celebraciones de oración, donde nos unimos para orar, para pedirle a Dios que nos conceda su Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de hijos, que nos ayude a trabajar por la unidad. Entonces, orar, crecer en la conciencia de la importancia de la unidad, crecer en la conciencia de que como Iglesia estamos unidos a los otros cristianos también. Finalizando con la información, Monseñor Juan Carlos Ares fue nombrado Obispo de la Diócesis de San Carlos de Bariloche. Monseñor Juan Carlos Ares, porteño, de 59 años, actualmente Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Fue vicario parroquial y párroco en varias iglesias de la Arquidiócesis de Buenos Aires, asesor del Consejo Arquidiocesano de los Jóvenes de la Acción Católica Argentina. Cabe señalar que próximamente Monseñor Ares será el cuarto obispo de la diócesis de San Carlos de Bariloche. Bueno, con mucha alegría el Señor una vez más me llama y supera todo aquello que puedo pensar y anhelar. El Papa Francisco, en nombre de la Iglesia, me confiere el ministerio de ser obispo de San Carlos de Bariloche, que este año cumple 30 años. Así que me sumo a toda la diócesis, a todos los hermanos, para estar junto con ustedes. Ya los tengo en mi oración y en mi ministerio, pronto nos veremos. Y me uno también a los obispos de la Patagonia, que tanto trabajan para la construcción del reino. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Nos vamos a una pausa y al volver, consagración y reparación al Sagrado Corazón de Jesús son los actos que Benedicto XVI recomendaba hacer para amar más esta especial devoción. Le contamos en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad. Además, hoy es la fiesta de San Bonifacio, patrono y apóstol de Alemania. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a México para contarles que la Iglesia en el país encomendó a la Virgen María los trabajos del Sino de la Sinodalidad, convocado por el Papa Francisco para tratar temas decisivos para la Iglesia. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos amplía la información. La Iglesia Católica Mexicana encomendó el trabajo del Sino de los Obispos que se realizará en Vaticano el próximo mes de octubre a la Virgen de Guadalupe. Los obispos de México se unieron a todas las iglesias locales del mundo para poner el proceso sinodal de la XVI Asamblea General del Sino de los Obispos bajo la protección de la Virgen María. Por ello, el pasado 31 de mayo, al celebrarse la fiesta litúrgica de la visitación de la Santísima Virgen María, la Conferencia del Episcopado Mexicano le suplicó a la Emperatriz de América Latina que inspire y guíe los trabajos de este proceso. Los obispos destacaron la importancia del Sínodo convocado por el Papa Francisco para interrogarse sobre los temas decisivos para la vida y la misión de la Iglesia. Ese día se realizó una misa, un rosario y una hora santa desde la Basílica de Guadalupe. Cada 5 de junio la Iglesia Católica conmemora a San Bonifacio de Maguncia, obispo anglosajón mártir conocido como el apóstol de Alemania. Para conocer más de él, desde Ecuador, el padre Juan Carlos Váscones, director de 10minconjesus.net, nos cuenta. San Bonifacio es el llamado apóstol de Alemania porque fue el primero que evangelizó de forma sistemática grandes áreas del territorio alemán. Un chico que desde joven sintió esos deseos de ser misionero y se lo dijo al Papa y el Papa le envía a los, después de ordenar el sacerdote a los 30 años, le envía hacia esos territorios de misión. Hay que recordar que para estas épocas el Imperio Romano ya había caído y muchos de los pueblos bárbaros o germanos que estaban viviendo en Alemania se habían trasladado a varios sitios de Europa donde colonizarán. Y esos pueblos sí se convirtieron. Sin embargo, quedaban todavía algunos germanos que no lo habían hecho y que eran especialmente rudos. A ellos está dirigido San Bonifacio, que por órdenes del Papa va junto con otros compañeros. Ahí empiezan esta labor de evangelización desde poco a poco y fundarán una abadía, la Abadía de Fulda, que llegará a ser tan importante como la Abadía de Monte Cassino en Italia, un sitio de donde se emana espiritualidad y desde donde será más fácil luego toda la evangelización. San Bonifacio recibirá varias veces, en concreto tres veces, encargos de los papas para ir solidificando esa primera evangelización que él hace y será nombrado obispo y luego será también nombrado delegado de la sede apostólica, con lo cual él podía crear otros obispos, ordenar a otros obispos para hacer que eso sea mucho más organizado. Hay que decir que al final de su vida, él estaba predicando el evangelio y cuando iba a confirmar a un gran número de personas, sufrió un ataque de otro grupo que todavía no se había convertido y lo asesinaron. Eso fue un 5 de junio. Él salió con el evangelio y una espada y le asesinaron ahí. Y desde entonces siempre ha quedado como esa figura del evangelizador de Alemania. En diversos momentos de su pontificado, el Papa Benedicto XVI habló sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En algunas de sus reflexiones lo llamó símbolo de la fe cristiana. En nuestro especial Benedicto Amor y Verdad y por el mes del Sagrado Corazón de Jesús, hablaremos sobre la enseñanza de Benedicto XVI sobre esta tan amada devoción. Monseñor Alberto José González, nombrado por Benedicto XVI como capellán de su santidad en 2011, está en conexión con nosotros desde España. Monseñor Alberto González, siempre es un gusto tenerlo en EWTN Noticias. Coméntenos por qué Benedicto XVI llamó al Sagrado Corazón de Jesús el símbolo de la fe cristiana. Pues porque lo quería mucho. Tenemos presente una carta cuando era muy niño a los reyes magos pidiéndoles de regalo un corazón de Jesús. Y es que se había criado en una familia muy católica y por lo tanto muy amante del corazón de Jesús. ¿Por qué nos habló tanto del corazón de Jesús? Porque yo creo que si hay una palabra que define a un hombre tan sabio y tan grande como Benedicto XVI, sin embargo, es la palabra ternura. Y en el corazón de Jesús todo es ternura, todo es misericordia, todo es acogida, todo es perdón, todo es dulzura. Por eso es símbolo de toda la fe cristiana y de toda la persona de Cristo como dijo en su ángelus de el año 2010, en junio. Cada vez que empezaba un mes de junio en el Regina Chelio, el ángelus, según si era antes o después de Pentecostés, Benedicto XVI hablaba algo del corazón de Jesús para estimular al pueblo cristiano a retomar la devoción a ese corazón divino en el mes dedicado a él. Monseñor, ¿y a qué se refiere Benedicto cuando menciona que junto al corazón de Cristo, el corazón humano, aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de su propio destino? Pues dice, con una expresión muy bonita, estoy recordando diversos ángelus, pero no vamos a ir diciendo las fechas, dice que cada uno de nosotros escucha el latido de su propio corazón, lo siente el latido, pero al mismo tiempo necesita descansar su cabeza donde escuche el latido de otro corazón que le ame. Entonces, el corazón de Jesús es como lo que da plenitud a nuestras ansias de amor, es lo que realiza el fin para que hemos sido criados, que es ser amados por Dios. Y esto es una expresión muy grande, como muy inasequible en su realización, sino es porque tenemos a alguien que es perfecto hombre, como nosotros, y que tiene un corazón vivo, palpitante, y abierto por nuestros pecados. Eso es lo que quiere señalarnos con diversas expresiones que podríamos citar, muy teológicas, y al mismo tiempo muy sencillas, Benedicto XVI, cuando dice que en el lenguaje bíblico el corazón indica el centro de la persona, la sede de sus sentimientos y de sus intenciones. Así es, Monseñor, y nosotros, ¿qué actos debemos hacer para amar más al sagrado corazón de Jesús, bueno, en la luz de Benedicto? Hay una expresión muy hermosa del villancico popular a de este Fideles. En su última estrofa dice signos amante en pis non redamare, al que así nos ha amado, ¿quién no le devolverá amor? Y esto es lo que nos indica Benedicto XVI, que es nuestra respuesta. Nuestra respuesta al corazón de Jesús, según toda la tradición desde su revelación, esa Santa Margarita María de Alacoque, y después de las tres grandes encíclicas, como hemos dicho León XIII Annum Sacrum, Pio XI Miserentissimus Redentor, Pio XII Aureatis Aquas, se insiste en las dos bases sobre las que se asienta la devoción al sagrado corazón, consagración y reparación. Consagración, yo quiero ser tuyo porque tú te has hecho mío, y reparación es yo quiero poner un plus de amor por las veces que yo mismo y los demás hombres te hemos amado menos o te hemos ofendido. Y eso es lo que nos indica Benedicto también. Consagrarnos al corazón de Jesús es vivir para él viviendo como él. Así es, Monseñor Alberto González, gracias por todo lo que nos ha comentado hoy en la entrevista. Dios les bendiga y viva el sagrado corazón de Jesús. Que viva. En Pentecostés, la iglesia en Francia realizó su tradicional peregrinación desde París, la capital, hasta Chartres. Más de 16.000 personas que llegaron de distintas partes de Europa peregrinaron durante tres días. Con el video nos vamos. Monseñor Alberto González, Monseñor Alberto González, Monseñor Alberto González, Gracias por vernos. ¡Gracias!